Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, es súper fantástico iniciar este miércoles con cada uno de ustedes y espero que este día lo hagan con mucho entusiasmo y no se olviden de llevar puesto una linda sonrisa. Les saluda su amiga linda. En nuestro Rincón de Saluditos Especiales, feliz cumpleaños a mi amiguito Alan Maldonado Sánchez que hoy está cumpliendo 10 años de parte de su mamá, papá y abuelita María que Dios dirija siempre su camino. Felicidades campeón. Para hoy, 9 de noviembre, el versículo dice así. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Juan 19.5 Y la historia se titula Comparación Lado a Lado Herodes había querido ver a Jesús hacía mucho tiempo. Su conciencia lo había molestado desde que decapitó a Juan el Bautista. Ahora tenía una oportunidad para salvar la vida de Jesús y aquietar su conciencia. También esperaba que Jesús realizara un milagro. Pero cuando se trajo al Señor ante Herodes, no habló una palabra, ni hizo nada para satisfacer la curiosidad del cruel rey. Todavía esperanzado, Herodes intentó persuadir a Jesús de que obrara algún acto milagroso, trayéndolo a algunos paralíticos y gente pobre. Aunque Herodes era un mal hombre y de corazón duro, no quería la responsabilidad de condenar a un hombre inocente. Así que envió de regreso a Jesús a Pilato. Esto desilusionó al gobernador romano y lo puso terriblemente impaciente con los dignatarios judíos. Lo haré azotar y luego lo soltaré, dijo, esperando que el hecho de azotar a Jesús despertara su compasión. Para esa altura, alguien alcanza a Pilato una nota de parte de su esposa. Ella acababa de despertar de una pesadilla a los gritos. Una pesadilla en la cual había visto los eventos del juicio de Jesús. Rápidamente garabateó una nota a su esposo. No tengas nada que ver con aquel hombre justo. La sangre abandonó el rostro de Pilato. Estaba muy afectado. Por naturaleza era un hombre débil de carácter. Ahora estaba tan confundido que no sabía qué hacer. Era costumbre popular en la fiesta de Pascua liberar a un prisionero de la sentencia de muerte. Pilato decidió que la gente eligiera entre Barrabás, un criminal y revolucionario reincidente. Y Jesús esperaba que la multitud cambiara de opinión. Pero estaba equivocado. Como un mugido de toros salvajes, la muchedumbre gritó, ¡Liberen a Barrabás! Pilato ordenó que desnudaran a Jesús hasta la cintura y que lo azotaran frente a todos para que pudieran ver la sangre fluir. También eso debería satisfacerlos. Luego, sus soldados vistieron a Jesús con un viejo manto púrpura. Le hicieron una corona de espinas. Pusieron un palo largo en su mano y pretendieron inclinarse y adorarlo. Escupieron en su rostro. Cuando Pilato llevó a Barrabás a la multitud para que pudieran compararlos lado a lado, no pudo ayudar señalando a Jesús y proclamando las palabras del versículo de hoy. Que sigas teniendo un súper día. Abrazotes de oso. Nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!